El posible próximo equipo de John Vásquez Hola, sean bienvenidos a esta Deportio Cali News Bueno gente, empezamos con esta noticia que dice Deportio Cali y el que podría ser el próximo equipo de John Vásquez Desde hace varias semanas se venía hablando de la posibilidad de salida de este delantero Y podría terminar echando de jugar al fútbol mexicano John Vásquez es uno de los jugadores más interesantes que ha fichado el Deportio Cali recientemente Un extremo regateador con gol y mucho desequilibrio del narco rival Después de que el equipo haya comprado sus derechos deportivos Llegaron a las oficinas del club varias ofertas para la compra definitiva de su pase Y están cerca de llegar a un acuerdo Según se pudo conocer, el futbolista de 26 años está cerca de ser nuevo jugador del FC Juárez De la primera división del fútbol mexicano Así lo reportó el periodista de Caracol Radio, Diego Rueda Generando muchos movimientos en la ciudad de Cali Y que hasta el presidente del club abre sobre estas negociaciones En diálogo con RCN Radio, Marcos Caigio, presidente del equipo, dijo Ese es un juego especulativo en el cual yo no entro Nosotros tenemos una política y es que hasta que no se defina ciertos aspectos No sacamos nada a luz pública De hecho, se puede hablar de Eduard Caicedo que se va para el Tolima Eso ya está firmado, comentó Vázquez ha sido un jugador importante para el Cari en estos dos campeonatos Que lleva en el club donde jugó 40 partidos y marcó 7 goles En todas las competiciones asimismo, fueron los jugadores con mayor cantidad de regates completos en el fútbol convenio Y ya fue considerado por Rinaldo Rueda para la selección colombiana durante el microciclo de Rinaldo Rueda Aquí podemos ver una imagen que dice de Zundanalytics Arroz Zundanalytics Vaya, vaya Ningún jugador ha completado más Gambetta 19 que John Vázquez 26 en la apertura de Colombia Pues, bueno gente, tú qué piensas de la salida de John Vázquez Crees que le va a favorecer o le va a bajar el rendimiento al Deportivo Cali de cara Si se da de cara para la próxima temporada O crees que John Vázquez se va a quedar Porque en el día de hoy también te comenté de que él está dando mucho la idea a las publicaciones del equipo Fútbol Club Juárez Entonces como que, hmm, digan 30 euros Pero, dime tú en los comentarios, ¿te gusta que salga o que se quede? Déjamelo en la caja de comentarios Y también sé lo que Eduard Caicio prácticamente lo tiene hecho para irse al Tolima Pues es un jugador que prácticamente casi no va mucho con el técnico Alfredo Ares Y tampoco es de los, a mi personal, tampoco es de los jugadores que lleva Uy, no, para mí, que diga, quedarse No, para mí era de los jugadores que yo tenía, yo tenía en mente de que este sí o sí lo tienen que vender O ceder como sea Sacarlo del Cali porque no estaba rindiendo Pero hay que esperar a ver porque dice que todo está completo pero todavía no se ha hecho oficial Su salida que, digamos, el Cali ya lo comenté en redes sociales Es ver caicedo, cedido, vendido al Tolima Y, pues, lo de John Pásquez, sorprendido porque es un jugador muy clave para el Deportivo Cali De los mejores jugadores que tiene actualmente el Deportivo Cali Y no sabemos si se va, pues, que lo vendan bien y tener jugadores de esa calidad aquí en Colombia Habría que, habría que rebuscar y mirar a ver que sea viable traerlo Y, o si no, digamos, bueno, se ve que he hecho un Pásquez Y con la platica se trae Harold Preciado Ahí sí digo, me gustaría Me gustaría, me encanta Así que, pues, gente Estas fueron las noticias del día de hoy Pues, corta, sí, perdón Pero lo único que se ha subido en el día de hoy No olviden, como siempre, regálame el like Comentar, suscripción, seguirme en mis redes sociales Ya saben, acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video Yo me despido por el día de hoy Y nos encontraremos en una próxima ocasión Adiós